Ahora una canción, vamos. Una canción que es la prueba de que nosotros somos superhéroes musicales. Una canción que hemos hecho en una hora y media y hemos ensayado en 20 minutos. Es una canción especial de Navidad. Se llama Robot Noel. Y cuenta la historia de un robot que le cortaba muy poco, si le cortabas bien o mal. Porque siempre traía regalos. Papá Noel también lo hace, pero el robot más todavía. Entonces necesitamos, bueno, pasan varias cosas en esta canción. Necesitamos al menos unos 9 o 10 niños o niñas que salgan a bailar con un gorro de Papá Noel y hacer el baile robótico que les va a enseñar nuestro robot Noel. Y luego, al acabar la canción, haremos un reparto de regalos que, esperad que es un regalo, son unos superpoderes que nos ha entregado Robot Noel para que os demos a los niños. Son superpoderes como, por ejemplo, derecho a dejarse una parte del plato, el superpoder de elegir qué película se ve en el cine ese día, el superpoder de elegir la música del coche, el trozo de pizza más grande. Así que luego lo repartiremos. Y bueno, esperemos que nos salga un poco bien, considerando que el juego lo hemos ensayado 10 minutos. No seáis muy exigentes. Pasad, les ponemos por aquí a estos muchachos. Sí, me dicen. Pero nos hacen falta más, ¿eh? Más ayudantes de Robot Noel. ¿Alguno más que quiera salir? A ver, no me vais a dejar con los gorros. A ver, Ariadna. Ariadna, ven para acá. No sé quién eres, pero ven. ¿Tú eres Ariadna? Pues ven, aunque no seas Ariadna, también nos vales. Ariadna. Este gorro le va a estar muy gracioso a este muchachos. Gorro, gracias. ¿Alguien más? Alguien más. Aquí tenemos, como te llamas, muchachos. Alonso, Alonso, un gorro para Alonso. Un gorro para Alonso. Bueno, si quieres salir alguien así un poco más mayor, no pasa nada. ¿Ves también? ¿Nadie quiere salir? Ay, mira, si ha salido una. Ay, qué bien. Qué bien, muy bien. ¿Y alguien más? Venga, que nos quedan gorros, hombre. Papá. Venga, papá. Papá. Papá, papá. Ya está, ya no puedo. Papá, papá. Se ha acabado el presupuesto de corriente. Papá, papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Como te has cortado. Rojo por Noel. conducto para el regalo. Rojo por Noel. Sabre que no dijiste sin querer. Rojo por Noel. Trabado para tener bien. Robo Noel Te has perdonado unas peleas con tu hermano Robo Noel Y también de saber que fuiste malo Robo Noel Sabes que no hiciste sin querer Robo Noel Te has amado a la fe y de bien Es la nueva Navidad Llena de felicidad Es la nueva Navidad Robo Dice Felicidad Robo Noel Robo Noel Que no me explique sin querer Robo Noel No fuera el portal de vender Robo Noel Sabes que no hiciste sin querer Robo Noel Él siempre fue el democrático Es la nueva Navidad Llena de felicidad Es la nueva Navidad Robótica y felicidad Es la nueva Navidad Llena de felicidad Es la nueva Navidad Robótica y felicidad Es la nueva Navidad No fuera el Doctor Es la nueva Navidad No es la nueva Navidad Para que nos vuelva Al final Un momento De ver, vamos a ganar un superpoder Qué superpoder 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 A ver Que se enteren bien tus papás Voy a leer alguno por ahí Pero remate con el público Que hay muchos Superpoder Superpoder De ponerte la ropa Que te de la gana Siempre que sea adecuada a la estación. Ah, esta es la misma. La misma dos veces. Hay diez diferentes. Repártelas por ahí y por favor, el superpoder es una cosa que hay que respetar. Si vuestro sí hijo os saca un superpoder no puede ser anulado bajo ningún concepto. Solo una clave. El superpoder se gasta una vez cuando lo estáis vosotros. Hasta la próxima actuación. Puede ser una chuche de más. Puede ser repetir postre. Hay muchos. Pues muchísimas gracias. Podéis volver a vuestro sitio o quedarnos por ahí. Repetir postre.